Hola mis carnales de YouTube, espero todos se encuentren muy bien, este día les vamos a dar su vitamina, cada sábado les doy su vitamina, 5 gotitas de vitamina para que mantenga bien sus plumas y ellos estén bien alimentados, bien fuertes, para que puedan salir de la comida. Esta es la muda con éxito, también les voy a dar su bioparasitor oral, este producto sirve para evitar los parásitos y los informadores de, digamos, digestivas. Este producto lo conseguí en el aviario de mi amigo Canito, al que le mando un gran saludo, ahí encuentran productos de buena calidad. Este se le da, este se le da una vez y luego 10 días y otra vez y se le vuelve a dar a los 10 días, durante un mes. Le echan 10 gotitas a su bebedero. Mis carnales y esta parejita es la de la última puesta, esta parejita tiene 5 huevos, había 4 pisados y ahorita hoy nacieron 2 pollos. Y ya con esta terminamos, ahora sí que la época, es una parejita, una pajarita que tiene moña. Esperemos a que termine esta puesta, salan los pajaritos y terminamos con la época de cría. Les mando un saludo, desde el Aragua. Hola mi carnal, les comparto el video de como quedaron ya mi diamante, la marina. Fueron cambiando del color. Se les pintó el pico ya anaranjado. Ya hay un machito, es el machito, quedó, se volvió. Vamos a que se asustan con el celular. Les mando un saludo a todos mis amigos y mis carnales de YouTube. Y ya saben, compartan, denle like, si les gusta este video. Un saludo, desde el Aragón. Un saludo, desde el Aragón.